Ay, mi amor Ay, yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste no se acaba Se entrevenció mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Quedé ciego cuando te oí decir Había mucha barrera entre los dos Y que ya no aguantaba Que querías otra vida para mí Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizaba cuando yo Sin querer me alejaba Más grande el amor y pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender, somos cosas iguales Ondas de agua que nunca se olvida Tú pudiste entender, somos cosas iguales Ondas de agua que nunca se olvida El poder del amor vence cualquier dolor Y mi cura, me sana, me alivia Deja ya de luchar intentando acabar Que haya sido el guardián de tu vida Como más enamorado que nunca Sigamos a saber el tiempo final Si sus ojos no se los arrojó mi reina Ahora sí Sigamos a saber el tiempo final Oye María José de Diego El tomo fuerte de Jairo López Oye representante de moda Jorge Buen mayor Ahí está tu pollo Ocare bonito, Ocarar Mila Mi compañero de lucha Vamos sabrosos, ¿sí o no? Ay yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que viviste no se acaba Se atravesó mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Quedé ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Que querías otra vida para mí Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizaba cuando yo Sin querer me alejaba Fue más grande el amor Y pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Todo el poder Y me cura, me sana, me alivia Te engañan de luchar Intentando acabar Que hayas sido el guardián de tu ¡Qué! Que estamos más enamorados Que nunca Que no habrá de una sombra Que recordar Si somos dos mil solos No, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final ¡Abala ya sea! Amanece ahora con una ñemilera ¡Francíos! ¡Oiga, manager Jorge Buenmayur! ¡Oiga, manager Jorge Buenmayur! ¡Oiga, manager Jorge Buenmayur! ¡Oiga, manager Hu 그러니까! ¡Oiga, manager Jorge Buenmayur! ¡Oiga, manager Jerry Buenmayur! ¡Oiga, manager муж UP! ¡Oiga, manager Jorge Buenmayur! Música 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 Música